el martes al volver de la pausa. Así es, recuerde que esto es un ya una tormenta, no, eso que está afectándonos, puede seguirnos a través de nuestra plataforma. Próximas horas, mira que despejadito y que bonito está. Muy diferente a como lucía esta mañana, Rosarina, porque desde anoche contamos con esa baja visibilidad que estuvo impactándonos durante toda la mañana, así que gracias a todos nuestros reporteros, también a nuestros meteorólogos Pedro Montoro, Andrea Romero, que desde tempranito estuvieron ahí haciendo esa labor para informar a nuestra comunidad que es ya nuestro respeto para ustedes y por supuesto ya tenemos que tener toda esa información, pronosticando una mínima de 12 grados, se mantiene despejados y así luce mi pronóstico extendido a planificar los próximos días 27 grados para el día de mañana como la máxima 33 para el lunes y para las próximas semanas, ya estamos viendo cambios, llegan los 50 pero no van a durar por mucho tiempo, eso es todo de mi parte, Rosarina, que manejen con mucha precaución. Compañero Pablo Olvarado tiene más detalles. En cuanto para mañana, comenzar nuestro día, se va a sentir a 0 grados ahí en Manhattan. En cuanto a precipitación para mañana, no esperamos precipitación nos quedamos con condiciones secas, bajamos a 12 grados, 27 grados como la máxima para el día de mañana bastante bonito, congelante con esa brisa, parcialmente ya soleado para el lunes, para el martes parcialmente soleado y para el miércoles ahí estamos viendo que las temperaturas comienzan a subir, precipitación para el jueves y viernes, pero sí, suben un poco las temperaturas y de la pausa, quédese con nosotros. Más cotas para que lo tengan muy en cuenta, si están haciendo planes para el fin de semana especialmente, y durante esta semana, bueno vamos a estar teniendo temperaturas que estarán variando, Rosarina. ¿Qué te parece el pronóstico de esta semana? Muy variado para todos los gustos, digo yo. Un sancochito como estamos celebrando, la expectativa dominicana hay de todo para todos. Así es. Gracias, Florencia. Amigos, y ahora hablemos de su salud, porque esta es otra razón por qué usted tiene que dejar el vapeo. Un nuevo es tu noticiero 47 del mundo fin de semana te damos las gracias a ti y El Paso por estar acá. Gracias a ustedes, de verdad gracias Rosarina y a todo el equipo de verdad que han sido sumamente cálidos conmigo, me han hecho olvidar el frío de allá afuera. Gracias, Nueva York. Buenas noches. Hasta la próxima. Está lindo el día. Está precioso y tendremos un poquito de lluvia. Intentaba cruzar una carretera en una silla de ruedas en Queens. Usa el gas y el agua, pero no se preocupe, hay todavía muchos recursos. Analedo tiene los detalles. Y la nueva mascota de los New York Mets del mundo 47 es aquí. Nada menos que nuestra meteoróloga Tairi Noah, la joven nacida en Queens de padres dominicanos, fue panelista en este espacio de reflexión sobre los retos de la mujer en el mundo empresarial, tecnológico y también familiar en momentos de tantos cambios. Agradecí de contenta asistí a Queens College, que es una universidad que me imagino que muchos aquí conocen y ahí estudié periodismo y noté que me iba bastante bien. Después de ahí tuve que tomar, ¿quiero hacer noticias hard news o quiero hacer noticias más de entretenimiento? Y él estuvimos escuchando una experiencia hermosa ha tenido Tairi a través de su trayectoria, comenzó haciendo entretenimiento, ahora es nuestra meteoróloga y la felicitamos por la gran labor que está desempeñando aquí en Telemundo 47 y otro compañero que está desempeñando una labor formidable. Aquí lo tengo conmigo, Joseph. Joseph, gracias por estar con nosotros, ya mañana es tu último día. Lamentablemente se nos acaba este fin de semana, pero con mucho frío, porque mañana hay que vestirnos como si estuviéramos en el mes de enero. Gorroba y Brooklyn están cerrados, mientras las autoridades investigan. Mi compañero Alfredo Acosta nos actualiza en vivo. Siente ese descenso, pero a esta hora se está sintiendo ya por lo menos cuatro grados. Mantienen consistentes. Rosarina, paso contigo. Muchísimas gracias, Tairi. Buenas noticias. Amigos y los trabajadores de Amazon se han ido sindicalizando y al hacerlo no solo hacen historia, también generan reacciones muy controversiales. En nuestro radar que el cielo estará un poco más nublado para el domingo ahí por días. Mientras tanto, aquí hemos tenido una ronda de lluvia y crímenes cibernéticos. El 646610 scam llegará a las personas que llamen reportando fraudes. También lo van a educar. La noche recuerde que tiene una cita con nuestro equipo tempranito a las 5 de. Temperaturas similares a las que hemos tenido este domingo, tal vez en horas de la noche. Aquí mismo en Manhattan, personas de todas las edades. Veremos también estas temperaturas para la... El alcalde Eric Adams anunció el fin de la lista de espera para subsidios para el... Amplia devastación. Los apagones siempre son uno de los primeros efectos que se sienten cuando hay tiempo severo y por eso las compañías de energía como Conair han estado investigando y adaptando sus estrategias para estar mejor preparados para enfrentar eventos devastadores en el futuro. Bueno, este frente que llega en las horas de la tarde para lunes, aquí vemos que ya para el martes la alta de 62 grados y esas mínimas ya del martes en adelante por tres días. El radar en vivo aún es similar a lo que tuvimos el día de hoy, un panorama bastante seco, sin precipitación, igual la Isla del Padre y lo que es la mayor parte de nuestro estado tejano. Es Rosalind, que es una depresión tropical en el este pacífico, lo que es en el Atlántico aquí para nuestra región, estamos nada más vigilando una baja presión. Así que si usted tiene planes para el día de mañana, no olvide tener ese paraguas en mano. Las temperaturas del miércoles en adelante en esos 80, 89 grados para el jueves, ya un poco más caluroso, pero agradable toda la semana. Gracias por estar con nosotros y que tenga usted una linda. Estamos pronosticando temperaturas congelantes en nuestra área comenzando el año 2022 y esa brisa se mantiene con nosotros a razón de unas 15 y hasta 20 millas por hora con Rafa, que incluso podrían ser superiores a las 30 millas por hora. Y Pedro Guerrero, gracias por estar con nosotros. Comenzamos de inmediato. Sacramento, California, ya han sido identificadas, como le informamos, en punto de las 4 de la tarde. Hoy se dio a conocer también esta mañana que una de las personas presuntamente involucradas ya fue detenida.